Y con ustedes, el análisis del mercado de las divisas, con Juan Carlos Nava. Estimado Eduardo, apreciable auditorio. En los próximos meses el sistema financiero internacional estará sometido a una serie de circunstancias extraordinarias que requieren de un sólido liderazgo político o interno y geopolítico externo de Estados Unidos, la primera superpotencia nuclear y militar, y democracia con casi 250 años de existencia, la más grande y sofisticada economía de mercado del mundo. Los múltiples récords nominales del precio del oro, el cual podría rebasar su máximo histórico en términos reales de 2.542 dólares por onza, alcanzado en febrero de 1980, así como los altos rendimientos de los treasuries, constituyen alarmas o focos rojos que advierten sobre diversas burbujas de activos financieros, como las accionarias y del mercado global de propiedades, a punto de estallar. Encima de este complicado escenario, es posible contemplar un pronto desenlace de dos guerras, una en Europa y la otra en Medio Oriente. El expresidente Donald Trump, con su extrema postura populista de derecha, antidemocrático y enemigo de las instituciones multilaterales de la posguerra como la ONU, la OTAN, el FMI, la OMC, etc., demostró durante su primer mandato no ser la mejor opción para un segundo periodo presidencial. Los mercados escudriñan el horizonte, a noviembre 5, en espera del humo blanco, del nuevo líder global y los acontecimientos del proceso electoral en Estados Unidos. Es en este sentido que los términos culpable o inocente cobran un nuevo y profundo significado. Este jueves el jurado comienza a deliberar en el primero de cuatro juicios de índole criminal o penal al expresidente Trump. Los otros tres, si gana de nuevo la presidencia, muy probablemente con gran impunidad desaparecerán. No cabe duda, con este inminente veredicto, un nuevo capítulo se abre para la historia de Estados Unidos y del mundo. Hoy martes 28 de mayo a las 5 am, el dólar index se encontraba en 104.31 unidades, estable desde ayer, con los rendimientos de los treasuries a dos años, casi sin cambio en 4.92%. En consecuencia, el peso mexicano también estable en 16.68 unidades por dólar. Mercados hoy, a la espera de la confianza del consumidor de mayo del Conference Board en Estados Unidos. Un excelente martes para todos, muchas gracias.